Bueno, entonces vamos a tocar un tema muy importante con Doña Ana. Ahora siéntese aquí, mire, porque la muchacha se fue. Ya salió mucho en la cama. Doña Ana, se recuerda que la otra vez, gracias a Berta Flores, se le estaba pagando lo que es la energía. Sí, es cierto. Pero pues se llegó a un tiempo donde se había terminado el fondito que yo tenía para eso y yo le dije que ya no se iba a poder seguir y le vine a entregar el resto, ¿verdad? Sí, es cierto, me vine a entregar el resto. Ajá, entonces ahorita no sé si ya ha pagado porque sí, ya tiene ratos, creo que fue el año pasado, a inicios de este año, no me recuerdo muy bien. Sí, el año pasado. ¿Verdad que sí? Sí. ¿De cómo está ahorita con la energía eléctrica? Bueno, mi hija ha estado pagando todos los meses, hasta ayer yo mandé a pagar el mío porque... Entonces me dio mucha pena porque solo ella y entonces mejor yo lo pagué ayer. Con el mismo dinero de aquella que ella me dio, yo mandé a pagar ayer. ¿Y cuánto es lo que paga usted al mes? Pues ahorita pagué 106. 106 pagué de este mes porque todos los meses ha estado mi hija pagando. Bueno, lo que pasa que pues Berta Flores mandó una ayuda, ¿sí? De la cual se compraron 5 quintales y medio de maíz. Ella mandó 2.000 quexales para ser exacta. Entonces me dijo que le entregara a usted 500 quexales para lo que es la energía. Pero de que esto se lo voy a entregar pero va a quedar en caja. Así como lo estábamos haciendo, ¿va? Ya cuando se llegue el mes pues yo vengo y le doy el dinero para que usted cancele. Va a salir. Ajá, entonces yo se lo voy a entregar y luego pues me lo voy a llevar. Se va a caja. Para que quede claro. Para que es un control también y la secretora también. Sí. Porque pues siempre hay necesidad y a veces se toma y ya se desajusta y ya no se ocupa para lo que está realmente, ¿va? Y al menos el día que viene el recibo ya no hay dinero. Ya empezamos a temblar que no hay dinero. Y eso es lo que le ha dicho a ella. A veces ella se enoja que solo yo pago la luz, solo yo le doy dinero, que solo yo aquí. Pero le digo, oye, si querés quitar la luz, porque esa luz está en nombre de ella. Ella lo puso. Porque yo sacaba con la persona, con la doña Dorina, pero pagaba también peor porque 150. Pero ese tiempo mis hijos daban gasto y yo pagaba del gasto. Pero ahorita que le quedé a ellos ya se fueron todos y aunque estaban aquí ya no quisieron pagar la luz cuando ella puso la luz. Sí. Ya no. Entonces ya no pude yo. Entonces tenía un problema con ella, pero gracias a Dios se ha entendido ahorita. Que tal vez se enoja, pero lo tiene que aguantar ella porque solo ella es la que puede pagar la luz. Mira. Dos billetes de a 200. Entonces serían 400. No me acuerdo, es una vez. Y el alfonsi estaba preguntando. ¿Cuánto hay? Dice, va, y él lo estaba contando, nosotros ya lo estábamos viendo. Ya está, va a contar inspirado. ¿Cuánto hay? De seguro se le olvidó cuánto llevaba y confiaba en nosotros. Sí, ves que ustedes están ahí. Bueno, entonces 400. Y por acá está el billete de a 100. ¿Qué se escuchó? Ahí está, de a 100 para que sean 500. Los que han venido a Guatemala saben que este es un billete de a 100. Ajá, sí es. Ahí hay 500 quexales para pagar la energía, va. Los meses que prácticamente alcanzarían para... ¿Cuánto dice que paga? Pues a veces viene 104, a veces viene 106, así. Pero no pasa. Digamos que podría pagar unos cinco meses, va. Ya que los cuatro quexales o seis quexales que los ponga ella, va. Sí, pues. Para... Ya tiene para cinco. Ajá, tiene para cinco. Al menos si se desajusta, pues ya no va a tener para cinco, sino que solo para cuatro. Y pues de parte de Berta Flores, también le voy a entregar un quintal de maíz. ¿Qué está? Ajá. Acá. Ahorita lo llevaré yo. Ahí está. Está, mire. Doscientos cuarenta. Es el último quintal de maíz que tenemos para entregar, ya que lo habíamos traído con los demás, pero resulta de que usted no estaba. Sí, ahí está en la fecha. Y nos lo tuvimos que llevar, ajá, entonces ya fueron todos entregados. Y gracias a Berta Flores, que le entrega un quintal de maíz. Sí, gracias. Miren, ¿verdad? Sí. Un quintal de maíz. Sí. Para el tema. Yo creo que ni siquiera tengo maíz un poquito, no sé que estoy corteando ahorita. ¿Ah, sí? Sí. Pero mire, ahora va a tener para poder estar ahí troteando, torteando. ¿Le gusta tortillar a usted? Ah, sí. Que ahora la mayoría de personas anda comprando tortillas. Sí, yo también compro, pero por la necesidad que no tengo que comprar maíz, no hay maíz, no tengo maseca, tengo que hacer. Sí, pues. Sí, pues. Pero mire, ahora un quintal, ¿cómo para cuánto cree usted que le alcanza un quintal de maíz? Ah, me alcanza para unos dos meses, digo, llevo más. Sí, pues, como solo para usted prácticamente. Sí, solo para mí. Pero ahorita no va a llevar maíz para donde su hijo. No, maíz nunca llevo, porque ella no tortea, solo compra en tortillas. Ah, sí, pues. Sí, como el puesto ahí no se puede tortear donde ella vende. Ah, no. No, ella solo compra tortillas. Sí, pues. Sí. Mire, pues, qué bueno. Sí. Bueno, entonces, mire, doña Ana, las bendiciones, pues, no paran, ¿verdad? Sí, gracias. Entonces, con Charly se comunicó Justina Abreu y José Peralta. Eso. Y le envió la cantidad de 768. Voy a ver si aquí está el... Recibito. El recibito. Es un gran... Bueno, doña Ana, mire que venimos con las manos llenas. Sí, gracias, doctor. Yo primero, gracias a Dios, y ahí por ustedes también, y por las personas que sí me han ayudado. Yo ya teníamos rato de no ayudarle, doña Ana, a hacer a los suscriptores, ¿verdad? Sí, ya tenía rato. Fíjate que aquí hay una cantidad más grande. Ajá. Pero, de seguro, la cantidad correspondiente a doña Ana es de 768. Sí, pues, ir ahí. Entonces, aquí está. Sí, pues, ahí, Charly en otro video va a decir para qué era el resto de dinero, ¿ok? Ajá. Entonces, principalmente, le trajimos lo que es una magdalena. Mira, aquí se la vamos a colocar para que usted se levante y... Ajá. Y se toman las tazas de café, con los tazas de pan o en la noche, ¿verdad? Sí, pues. A uno se le antoja. Vieron que yo casi no soy de café. No es de que yo diga, ah, me levanto y con ganas de tomarme una taza de café, ¿verdad? Pero, de vez en cuando se me antoja como si uno le metiera este café y un panito, ¿verdad? Ajá. Entonces, mire, también le regimos dos cartones de huevo. Ahí pónganlo, si quieren, porque es bien delicado. Sí. Ajá. Entonces, también, eh... Viene lo que es aquí, carne. Se lo vamos a entregar de una vez. Quería ir por partes, pero bueno. Sí, mejor trase, porque si no, así sea también... Sí, para que usted la pueda guardar, ¿verdad? Porque así no se le arrugina. Aquí vienen dos libras de carne para asar. O la puede hacer en bistec o en lo que usted quiera, ¿verdad? La verdad que la carne es bien frita, hasta frita con frijolitos. Sí, deliciosa. Sí, deliciosa. Sí, deliciosa. Y por acá viene algo más. El resto de dinero de la remesa se le entregó a Damián en una transmisión en vivo para el proyecto de su casa. Ah, ok. Ah, ok. Ya le explicó, ya le explicaron a Mercy. Gracias, Mercy. Para que no piensen que, uuuh, no. Ellos no. Entonces aquí viene una libra de menudo, miren. Para que se hagan su caldito o se lo haga en, ¿cómo se llama? En amarillo. Sale muy rico. Sí. Y dos libras de pollo. Gracias. Si usted quisiera, los puede ir a guardar de una vez y luego continuamos, ¿verdad? Así es. Ajá. Voy a regresar. Entonces, esta es la cantidad que enviaron, mira. Mil quinientos treinta y seis. Ajá. Justina Abreo y José Peralta. Tenía rato de no escuchar ese apellido, Peralta. Lo vi en una novela. Ahí está. Sí. Ya como dijo Mercy, pues el resto se entregó en una transmisión para el proyecto de Damián. Ajá. Y para doña... Ana. Ana era, o es, setecientos sesenta y ocho, que ellos dijeron que los vistiéramos en verduritas. Ok. Ajá. Y después. Y después. Y después. Es fiel. Ajá. Aquí viene lo que es, eh, cabello de ángel, otra mente anda volando por otro lado. Entonces, aquí hay, es así de una libra. Y aquí también tenemos caracol, tono conchita le llamamos. Ajá. Sí, el tono dice, estamos cocinando caracolitos, son los caracolitos, esas conchas. No, así se dice llamar. Sí. Conchita, ¿verdad? Conchita. Yo como concha la conozco. Ajá. Le llamamos sopa Maggi, pero ahora es mal. Así es. Igual, yo siempre que tiene el mismo sabor, solo lo que cambia pues es la marca. Sí, el mismo sabor tiene. Mira. Sí, gracias. Leche, para que le pueda echar ahí el café. Gracias. Ahí hay uno, dos y tres litros de leche. Esta leche es muy rica. Sí. Se llama Nutrileti, pero yo le digo doña Leti. Y miren una, su cajita de cereales. Sí, gracias. Otra que dice que no tiene hambre, entonces el cereal sí le va a pasar. Sí. El cereal es muy rico. Y solo hago atol, yo le tomo mi pichera de atol, así le paso el día. Miren. Solo con atol, mocha, encaparina, que me han dado, todavía tenía ahí. Sí, todavía tengo un poquito ahí. De la última vez que vinieron a dejar. Pero ya huevos, nada. No huevos, nada. Y así como hoy, ¿qué ha comido? No he comido. ¿Porque no tiene hambre o porque no hay nada? Porque no hay nada y no tengo hambre. Pero debería ser que hay un huevito o ahorita cocinado. Ahorita sí.